Decidirse por venir aquí a jugar a Nicaragua y dejar la liga de donde estaba o la propuesta que tenía. Estaba con el equipo y tenía la liga de dos meses, pero unos días atrás las cosas fueron complicadas y yo conseguí obtener el contrato. Y yo vine aquí. Estoy muy feliz de estar acá en Nicaragua con un toro, pero no fue un proceso fácil. Al fin y al cabo, suerte se dio y esperamos dar muchas alegrías acá. La última.